Y así, 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 a ti te hago bien feliz Y no me estoy aquí hoy pa' escuchar Algo si no me insista, da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con este porte, tengo este body sin hacer deporte No, 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 nada más es que me importe Porque mi brújula ya cambió su norte Cambió su norte